Hola, soy Mija y estoy de vuelta. Es raro decir eso porque he compartido este espacio con otras mijas en los últimos tres años y volver a esta historia se siente extraño. Han pasado tantas cosas desde aquella primera temporada en la que compartí mi historia durante 10 minutos cada semana. Este micrófono que tengo aquí me hizo acompañar junto a cuadernos llenos de grabaciones y notas, imágenes de la guitarra. Mano con solo 5 años tomó la guitarra y con sus pequeñas manos empezó a tocar el colorete y ahí en el corredor de maquillaje, Mija vio el colorete que su mamá tenía, la música. Cuando Rocky tenía 7 años, aprendió sus primeros pasos de salto. Muchos de ustedes, incluso tres años después, siguen sintonizando a Mija para volver a escuchar y descubrir estas historias. Desde todas partes del mundo han encontrado consuelo en su voz. Y creo que sé por qué. Aquí afuera, uno se siente muy sola. Sola como la radio vieja de mi mamá que le recuerda a su hogar. Sola como intentar conectar con la familia entre mensajes de WhatsApp mientras uno trabaja. Sola como una pandemia que nos separa y nos une. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Bueno, he pensado mucho sobre este viaje, sobre dónde va, cómo termina. Y la verdad es que no sé. Todavía lo estoy averiguando. En realidad no es tan sencillo como encontrar tu talento y triunfar. Como hijas de inmigrantes e inmigrantes nuestras otras mismas, tenemos que trabajar duro para que las cosas salgan bien. Las redes de nuestros padres se limitan a sus vecinos, gente de clase trabajadora como ellos. Y esa es la misma gente que le comparten WhatsApp y que se emociona cuando le dices, Mira, mi hija hizo esto. Estoy tan orgulloso. Y que hablan de ti. Y se le llena la sonrisa con hablar de tu nombre, de qué has hecho. Que hablan de todo eso tomando un té o un cafecito, chismeando por el barrio. Son una pequeña pero fuerte comunidad de miles de personas. Eres tú, soy yo, son ustedes y somos nosotros. Así que aquí estoy, mi hija, sentada aquí para contarles una nueva historia. Mi historia real. Espero que te reconforte y que te inspire también. Esta temporada será muy especial porque compartiré historias propias e invitaré a las invitadas a compartir las suyas también. Vamos a celebrar esta comunidad y a volvernos todas esas estrellas de sus grupos de WhatsApp. Porque si algo que he aprendido haciendo este programa y creando Estudio 80 con el equipo tan increíble que tenemos es que pase lo que pase, todo va a salir bien. Así que aquí vamos. Un nuevo episodio de Miha Shorts. Diez minutos para contar la verdadera historia de mi hija. Tengo diez años y estoy frente a un espejo observando mi cuerpo. Estoy creciendo. Al menos eso dice mami todos los días. Me estoy preparando para ir al colegio. Me quiero poner mi ropa favorita. Y sobre todo, mis nuevos zapatos de plástico que parecen gelatina. Muy de los años 90. Pero está lloviendo y mami me dice que no me los puedo poner. Quiero saltar en todos los charcos. Quiero nadar y conocer a los peces y preguntarles sobre su día y... Mija, tenemos que irnos. Tenemos un pequeño retraso. Y como estaba soñando despierta, hemos perdido el autobús. Así que ahora tenemos que caminar un kilómetro a la escuela bajo la lluvia. Y no es cualquier tipo de lluvia. Es el tipo de lluvia que no importa cómo camines, no importa cuánto te cubras, te vas a mojar. Y punto. Mami suspira. Nos ayuda a mi hermano y a mí a ponernos las chaquetas para la lluvia. Y me río porque... Yo voy a nadar hoy. Los truenos suenan, la lluvia cae a cántaros. Somos tres pequeñas figuras avanzando a la luz de la madrugada. Pasamos un pequeño puente que pasa por encima de una carretera. El agua pasa por debajo. Hace que los coches parezcan peces eléctricos gigantes. Otro bus nos adelanta y la gente de dentro mira fijamente a la mujer loca con dos niños que desafía la lluvia. Y por admirable que sea, simplemente no podemos escapar el agua. Por mucho que saltemos y saltemos y saltemos sobre los charcos de la acera. Pero yo, yo me río. Esto es tan divertido. Un coche pasa adelante de nosotros y veo brevemente mis mejillas rojas reflejado en el charco de abajo. Antes de... Estamos empapados. Pero mami no se rinde. Tenemos toallas y un cambio de ropa en la mochila. Así que nosotros vamos a llegar a la escuela hoy. Cueste lo que cueste. Y a pesar de que el viaje parece 20 veces más largo de lo habitual, lo logramos. Y subimos los escalones de la escuela. Me cambio de ropa y nos instalamos en clase. Todavía tengo el pelo mojado. Y probablemente parezco un perrito mojado, pero sonrío de oreja a oreja. Al minuto siguiente, estamos hablando de peces en clase. Y de cuántos pueden haber en el océano. Estoy soñando otra vez. Me despierto sobresaltada. Tengo 26 años y estoy en una estación de autobuses. Es la primera hora de la tarde y llueve otra vez. Llueve como aquel día. Pero esta vez, la lluvia me entristece. Estoy lejos de casa. Tampoco estoy segura de dónde estoy. Y no se ven peces por ninguna parte. Cojo el teléfono y llamo a mami. Ella contesta, oye llover, y me pregunta si me acordé del paraguas. Le pregunto cómo está. Y finge no estar triste. Le pregunto si ha visto la serie que nos gusta a las dos. Y ella no le recuerda ninguno de los nombres de los actores. Me río. Cuelgo y... Estoy nadando de nuevo. Gracias por escuchar este episodio de Mijas en el Mundo. En esta temporada, reflexionamos sobre nuestras experiencias compartidas como hija de inmigrantes. Nuevo episodio cada miércoles. Síguenos en Instagram en arroba mijapodcast para más información sobre el show. Esta es una producción de Estudio 80, una empresa de podcast multilingüe de Doña Latina. Para más información sobre Estudio 80, síguenos en Instagram en arroba 80podcast. Y también una última cosita. Si les gustó este podcast, si les encanta la aventura de Mijas, les invito a comprar nuestro nuevo audiolibro, disponible ahora en todas las tiendas que venden audiolibros. Para más información, les invito a ir a 80studio.com slash audiobooks. O también pueden clicar en el link de la descripción. Gracias y hasta pronto. Un abrazo.